Para mí eso ha sido lo más impactante de esta semana, es ver el video de todas esas mujeres valientes en prisión, que aunque le da tristeza a uno, ver todo lo que están pasando también es un orgullo para todas las mujeres nicaragüenses, el ver la valentía y cómo se expresan y cómo cantaron el himno nacional y cómo narraron todo lo que están pasando ahí y sin embargo siguen firmes en su protesta contra este régimen. Yo creo que son dignas de admiración todas, todas. Fíjense a Monterrey, ¿qué opinión le merece también la visita de los diputados europeos y también qué perspectiva hay para el pueblo nicaragüense? Pues esperemos de que esta visita y el solo hecho de que los haya dejado ingresar al país, signifique de que está dispuesto a reanudar el diálogo. Ya escuchamos todo lo que pusieron los eurodiputados, no como condiciones, sino como lo que debiera de ser el preámbulo para que se inicie ese diálogo. Y lo primero es la liberación de los presos políticos, que es lo que buscamos todos. Y si no se pudiera dar esa liberación, por lo menos quedé en una muestra de voluntad al darle casa por cárcel, por lo menos sacarlos de esas condiciones en las que están en las cárceles. Eso es horrible, eso no debiera, ningún ser humano debiera de pasar porque es lo que están pasando todos nuestros presos en Nicaragua. Y menos los presos políticos que no tienen ni por qué estar ahí. Yo creo que tenemos que esperar, creo que la situación de Venezuela es importantísima. O sea, aquí se pretende crear un conflicto regional, o sea, tenemos Cuba, Venezuela, quizás Bolivia y Nicaragua. Aquí tenemos que ver qué es lo mejor para este pueblo que ha sufrido tanto durante décadas. Y si Daniel Ortega realmente quiere que se supere esta crisis, con voluntad política se puede, porque es cuestión de sentarnos, de iniciar un diálogo y de iniciar las reformas electorales, que es el tema más importante. Después de la liberación de presos políticos, es la reforma electoral, para que se nos devuelva a los nicaragüenses el derecho a elegir y podamos ir a esas elecciones que todos queremos. Bueno, aquí vinieron dos altos representantes de Estados Unidos y hay un silencio total por parte de la familia gobernante. ¿Se puede considerar esto que pudiera estar cediendo algunos acuerdos? No tengo ni la menor idea. Aquí todo es especulaciones y la verdad es que no ha sido compartido absolutamente nada de esa visita. Sin embargo, de nuevo, el solo hecho de que ingresen al país y que sean recibidos, para mí es signo de que algo está pasando. ¿Qué será? Esperemos que sea para bien del pueblo nicaragüense. En algunos lugares del país continúa la represión y que incluso hace unos días estuvieron llevándose secuestrados, presos, detenidos, personas de diferentes localidades que ahorita estamos tratando de validar y de verificar esa información, pero de nuevo la represión se mantiene. Entonces, no puede ser de que superemos una crisis si por un lado se está hablando de la liberación de los presos políticos y por otro lado se continúan deteniendo a la gente. O sea, esto se tiene que detener. O sea, si no, aquí no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿No? 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 Gracias.